Se le veía preciosa. El cabello que me cortó. ¿Cómo recuerdo ese momento? Hoy te vuelvo a ver y siento renacer Este amor que ya había olvidado Creo ver y entender Lo perdido que estaba sin tus labios Años perdidos, sueños vencidos Y sin tenerte a mi lado Vuelvo a ver Y entender Que mi vida sin ti es un pecado Ahora que puedo volverte a adorar No te alejes ahora Que vuelvo a tenerte Ahora que puedo volverte a adorar No te quiero dejar Ahora que el viento nos vuelve a cantar No te alejes ahora No puedo quererte Ahora que quiero Tu amor se me va Se me va No te alejes ahora 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 No te alejes ahora